Buenos días. Gracias por estar acá. Hace diez meses acompañamos la denuncia penal de nuestra compañera Telma Fardín contra Juan D'Artes. Entonces hablamos de cómo somos ignoradas al denunciar y exponer los abusos. Y hasta qué punto el precio que nos había sido impuesto para desarrollarnos profesionalmente había sido el de callar y someternos. Nos unimos, nos organizamos y pudimos decir basta. Dijimos, escúchenos. Dijimos, el tiempo de la impunidad para los abusadores debe terminar. Hoy volvemos a reivindicar la valentía de nuestras compañeras Calu Rivero, Anita Co y Natalia Juncos, a quienes se intentó disciplinar por atreverse a denunciar acoso y abuso del mismo sujeto, contra las que se iniciaran causas por calumnias e injurias y por daños y perjuicios. Hoy, que conocimos la acusación formal por el delito de violación agravada, acompañamos el comunicado de Telma y sus abogadas. Y repetimos, frente al mirá como me pones, nosotras decimos, mirá como nos ponemos, mirá como luchamos, no nos callamos más, que se haga justicia por nuestra compañera y por todes. Esto recién empieza.